Miles de peruanos tienen día a día la oportunidad de disfrutar de una ciclosenda ecoamigable que une los malecones de los distritos de San Isidro y Miraflores, lo que proporciona una hermosa vista a los ciclistas y peatones mientras transitan por el lugar. Esta es considerada como una alternativa para movilizarse durante el estado de emergencia sanitaria que vive el país andino debido a la pandemia ocasionada por el nuevo coronavirus. La ciclosenda ecoamigable que se caracteriza por sus cercos de bambú está pensada también para los caminantes pues tiene dos espacios, el lado izquierdo para los corredores o peatones y el derecho para quienes prefieren pasear en sus vehículos de dos ruedas. Esta vía que está abierta al público las horas del día cuenta también con un ciclo parqueadero para aquellos que desean bajarse de sus bicicletas para disfrutar de las instalaciones del Parque Bicentenario. Con información de la oficina en Lima, Perú, Noticias Xinhua.